Hoy pasarán a control de detención las primeras cinco personas que fueron detenidas por diferentes delitos de corrupción en el marco del caso Convenios, Casos Fundaciones, en la región del Bío Bío. Y entre estas personas detenidas están Camila Polizzi y los exfuncionarios del gobierno regional del Bío Bío, Rodrigo Martínez y Simón Acuña. Se les imputarán delitos que van desde el fraude al fisco, pasando por estafa, falsificación de documento oficial y lavado de activos. Y estamos en contacto con Radio Bío Bío en Concepción, Radio Bío Bío de Concepción, Oscar Valenzuela. Muy buenos días. Hola, Oscar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, finalmente se concretaron detenciones en el marco del caso Fundaciones en la región del Bío Bío con las primeras cinco que se realizaron ayer pasado el mediodía. La mayoría en los domicilios de quienes hoy serán formalizados. Los detenidos tienen todo su relación a solo un caso. El más mediático que se ha dado a conocer se trata de la Fundación En Ti. Aquí se detuvo a Camila Polizzi, también a Sebastián y Diego Polanco, ambos hermanos, a quienes se les imputarán delitos que van desde estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. No fueron los únicos. También se detuvo a dos exfuncionarios del gobierno regional. Se trata del exadministrador Rodrigo Martínez, quien recordemos ya había sido detenido en el marco de un allanamiento que se realizó en su domicilio. Esto por el mismo caso, cuando se le encontraron también más de 100 gramos de marihuana. También se detuvo a Simona Acuña, ex jefe de División de Desarrollo Social del Gore Bío Bío. A ambos se les buscará formalizar por el delito de fraude al fisco. De hecho fue la fiscal regional, Marcela Cartagena, quien entregó más detalles de las detenciones y los delitos por los que hoy deberían ser formalizados todos los detenidos en el juzgado de garantía de Concepción. Se encuentra detenida Camila Polisi, Sebastián Polanco, Diego Polanco, don Rodrigo Martínez Fernández y don Simón Acuña Medina. Los tres primeros no son funcionarios públicos. Se ha pedido su orden de detención por la Comisión de los Delitos de Estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Hubo inmediatas reacciones luego que se conociera de estas detenciones en el marco de esta fundación en particular. De hecho fue el defensor regional del Bío Bío, Osvaldo Pizarro, quien dijo que no era necesario realizarlas de esta forma como se hicieron. Esto porque las personas a quienes representa la Defensoría estaban ubicables y que bastaba solo con una citación. Esta detención nos parece absolutamente desproporcionada, tomando en consideración que ellos han sido citados a diversas actuaciones del procedimiento, han comparecido a las mismas, tienen domicilios conocidos, los cuales incluso fueron objeto de diligencias investigativas intrusivas y no existía ninguna razón para llevarlos forzadamente ante un tribunal. De haber sido ellos citados, perfectamente hubieran concurrido a una audiencia para dichos defectos. También hubo reacciones, declaraciones en el ámbito político. De hecho fue el diputado de la Democracia Cristiana, Erika Edo, quien dijo que le parece bien que las detenciones se hayan realizado para avanzar en esta investigación. Sin embargo también apuntó sus dardos de manera indirecta sin nombrarlo al gobernador regional, Rodrigo Díaz. Agregó que es necesario conocer a los autores intelectuales de estos eventuales delitos. Detrás de este fraude hay alguien que lo creó, que lo planificó y que quiso construir su propio partido regional. Y eso lo va a determinar la justicia y por eso me parece bien estas detenciones para que lleguemos a la verdad de este asunto y no nos quedemos simplemente con las personas que han estado en lo externo expuestas. Necesitamos saber quiénes son los autores intelectuales de este verdadero fraude al fisco y este fraude a la región del Bío Bío. Bueno, rápidamente todos los detenidos fueron trasladados hasta diferentes unidades de la PDI, pero finalmente fueron todos ubicados en la misma, en una que está en Talcahuano, en el sector de Brisas del Sol. Para esta mañana de hecho van a ser trasladados hasta el Tribunal de Garantía de Concepción. Hasta este lugar, hasta la PDI en Talcahuano, llegó el ex gobernador, también actual presidente del Colegio Médico en Concepción, hablamos de Germán Acuña, quien es padre de Simón Acuña, quien entregó escuetas declaraciones principalmente respecto a la situación de su hijo. Él aseguró que su hijo Simón Acuña es inocente y que todo será aclarado por la justicia. Todo lo puedo decir que Simón es inocente y que confiamos plenamente en la justicia y las cosas se van a aclarar. Esperamos que lo más pronto posible. ¿Cómo está bien? Bueno, a eso de las 11 de esta mañana entonces debería comenzar esta audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, donde por primera vez se imputarán cargos en medio del caso Fundaciones en la región del Bío Bío. No se descarta, de hecho, que puedan haber más personas detenidas en los próximos días. Esto porque lo de hoy se trata solo de una de las fundaciones que está investigando la fiscal especialista en este caso, o en estos casos, María José Aguayo. Recordemos que también se indaga a la Fundación Red Cultivarte, que está ligada a la cuñada del alcalde de Coronel Boris Chamorro y también a la Fundación Horizonte Ciudadano, ligada a la expresidenta Michelle Bachelet. Eso sin considerar la otra arista donde todavía no se conocen muchos avances, ¿verdad? Donde se está investigando a la Fundación Urbanismo Social y que tiene que ver con contratos que tiene con el Serviu en la región del Bío Bío. Katherine Tomás. ¿Se visora formalizaciones en estos otros casos o no? ¿Tienes alguna información al respecto? Hasta el momento no conocemos si efectivamente va a haber o no formalizaciones en estos otros casos. Eventualmente, nosotros esperamos, y es lo que espera la ciudadanía también, que sigan avanzando. Porque por el momento, claro, se ha abocado la información, se han también generado estas órdenes, ¿verdad?, de detención. Por lo que tiene que ver el caso más emblemático o el caso más mediático, podríamos decirlo, que es la Fundación En Ti, donde está Camila Polisi con toda esta trama, ¿verdad?, que dio a conocer la radio, de lo que se denominó en su momento el Mecanismo Polisi, con esta fundación arrendada, ¿verdad?, a otra persona que no figura entre los detenidos, por ejemplo, Gerardo Silva, y también con el trabajo que se fue realizando con una OTEC, donde esta persona tampoco figura dentro de las detenidas que eventualmente vayan a ser formalizadas. Así que, bueno, vamos a estar muy atentos. Se espera que efectivamente haya también avances en estas otras investigaciones, lo que hasta el momento no ha ocurrido, pero sí sabemos que se está investigando, porque sabemos, al menos que en el caso de Urbanismo Social, han declarado personas que están ligadas al Serviu y también la misma Seremi de Vivienda, que también ha tenido que declarar por este mismo caso. En el caso particular de la gobernación regional del Bío Bío, Oscar, ¿en qué está la actualización de las responsabilidades políticas? Porque en este caso hay personas detenidas, ¿no?, que supuestamente falsificaron documentos, sabiendo que la Fundación En Ti no cumplía los requisitos, de todas formas visaron la entrega de esos dineros, en fin, todo lo que sabemos de ese mecanismo, en este caso el que tiene el apellido de Camila Polisi, como mencionabas tú. Estas personas no cumplieron con su labor, no con su deber de fiscalizar el correcto uso de esos dineros, pero ¿hay una responsabilidad política superior? ¿Se está revisando si es que hay alguien por sobre de ellos, no sé, del gobernador hacia abajo, que eventualmente también tenga una responsabilidad en ese desfalco? Sí, a ver, aquí no es menor lo que se les va a tratar de imputar durante esta jornada a los exfuncionarios del gobierno regional del Bío Bío, y hoy estamos hablando del administrador regional, exadministrado regional Rodrigo Martínez, y también del exjefe de División de Desarrollo Social, Simón Acuña. A ellos se les buscará imputar delito o formalizar delito por fraude al fisco. De ahí es más también recoger las declaraciones del diputado de la democracia cristiana, Erika Edo, quien dice, a ver, aquí hay más responsabilidades, dice él, eventualmente también tratando de endosárselas al gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz. ¿Esto por qué? Bueno, porque también vale hacerse la pregunta si el administrador regional conoce esta información o sabía de esta información, cómo el gobernador regional no iba a conocer también de esta misma información. Eventualmente habrían informaciones que darían cuenta, según se va a manejar y se debería conocer también durante esta jornada en la audiencia de formalización, en que posiblemente podría haber más personas detenidas. Ahora, ¿irá llegar esta situación hasta el gobernador regional del Bío Bío? No lo sabemos, es también parte de la investigación. Ahora, ahora bien, también hay que tener en cuenta que en base a cómo se vaya dando la investigación y eventualmente algún tipo de medida cautelar que podría conocerse hoy, podría eventualmente pasar que las personas que van a quedar formalizadas durante esta jornada puedan entregar mayor información. Y ahí ya podría eventualmente ser otra la historia. Lo que pasa, mira, es que cuál es la sospecha. Que se repartía plata bajo la apariencia de las fundaciones y trabajo social, se repartía plata a distintos actores políticos. En algunos casos, actores políticos que están vinculados a personajes o a partidos. Revolución Democrática, en algunos casos. En otros, la fundación de Michel Bachelet. Todos sabemos la influencia que tiene. Y en otros casos, actores sociales que tienen influencia. Camila Polisi, en barrios. O sea, para mantener tranquila a las huestes. Para que a cada uno le daban un poquito, de manera que todos tuvieran algo, estuvieran tranquilos y no hicieran oposición a su manera. Esa es la sospecha. Ahora, dentro de todos estos casos, ¿cuál es el caso más débil? Camila Polisi, pues. Ese es el caso más débil. Pero resulta que no es tan débil Revolución Democrática, forma parte del oficialismo, ni menos débil Michel Bachelet y su fundación. Yo no sé qué anda haciendo recogiendo plata cuando tiene financiamiento público a través de lo que recibe Michel Bachelet, ¿no es cierto? Entonces, ese es el asunto. Por ejemplo, llama la atención lo rápido, en comparación a otros, no digo lo rápido en sí, pero en comparación a otros, que ha avanzado el caso de la investigación de Polisi, formalizada, detenida. Y los otros casos que comenzaron antes, Democracia Viva en Antofagasta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a los otros 53 fundaciones? ¿Qué pasa con la Fundación Kim Un? ¿Qué pasa? Entonces, da la impresión que aquí hay algunos más débiles que otros y que esa debilidad está directamente relacionada con la velocidad en que están avanzando las investigaciones. Entonces, en los otros casos se avanzará. ¿Esta velocidad en la región del Bíoío? Para no referirme a todas las otras regiones del país, ¿qué sensación hay? Bueno, la sensación es precisamente lo que tú decías, Tomás, que se avanza bastante rápido, en este caso de Camila Polisi, por lo mediático que ha sido, por los nombres que se le han dado, ¿verdad? Porque la misma Camila Polisi es una persona que se hizo conocida en la zona precisamente como una influencer, como lo describió el mismo gobernador regional del Bíoío, Rodrigo Díaz, en la declaración que conocimos y dimos a conocer hace unos días, ¿verdad? Que entregó la misma autoridad a la fiscal. Y claro, por lo mismo queda la sensación de que no se avanza en las otras investigaciones, que no se avanza, ya lo decías tú, en la fundación de Horizonte Ciudadano, por ejemplo, ligada a Michelle Bachelet, o en la otra fundación, la Red Cultivarte, que también está ligada a algunos políticos acá de la zona. Vamos a ver qué va a pasar en esta audiencia de formalización. Primero, conocer qué antecedentes se van a dar a conocer por parte de la fiscalía para esta formalización, que pueden revelar algunos detalles respecto de también otras fundaciones, por dónde podría ir o por dónde no podría ir. Y eventualmente, si las personas que van a ser formalizadas hoy van a quedar con alguna medida cautilar, por ejemplo, alguna prisión preventiva, no lo sé, casi todos tienen irreproceable conducta anterior. Ya lo decíamos también, la situación del ex administrador regional, él ya fue detenido en medio de un allanamiento, se le encontró drogas, poco más de 100 gramos de marihuana, ahí podríamos decir que no habría irreproceable conducta anterior, pero bueno, vamos a ver si es que hay alguna prisión preventiva o no. Ahora, claro, de todas maneras son delitos graves, por ejemplo, a Camila Polici y compañía, ahí a los hermanos Polanco, se les va a formalizar incluso, o se les va a buscar formalizar por lavado de activos. Ya a quienes fueron funcionarios, se les va a buscar formalizar por fraude al fisco. Así que bueno, vamos a ver cuál va a ser la decisión del juzgado de garantía de Concepción durante esta jornada. Sí, solamente especificar que en el caso de Puerto Montt, de la Fundación Kimún, está detenido Diego Ancalao, también una persona debilitada, ¿no? O sea, ¿quién era Diego Ancalao después de la falsificación de sus firmas para ser candidato presidencial? O sea, me refiero a personas débiles, o el que dirigía o estaba comprometido con un centro de formación técnica, no me acuerdo el nombre ahora, pero son personas detenidas, pero nada más. O sea, a eso me refiero con que hay distintos cambios en las velocidades. No es la única velocidad. Estaremos atentos, ¿eh? Sí, sí, de todas maneras. Nosotros nos vamos a ir tempranito al tribunal para ir contando todo lo que va ocurriendo con esta primera formalización en el marco de casos, fundaciones o convenios, como usted le quiera llamar, acá en la región del Bío. Quedamos atentos. Gracias a vos, Oscar. Chao, buenos días.